Si desapareció, el mío aparecerá El lloró, murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un campo, un amor de pañuelos blancos No eran buenas esas ocupas Balos eran esos aires O hace veinticinco años No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires O hace veinticinco años Y vos existías sin existir todavía Se desapareció El día aparecía El lloró anterior Y aquí se nace Y aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires O hace veinticinco años O hace veinticinco años Y vos existías Y vos existías sin existir todavía No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires O hace veinticinco años Y vos existías Y vos existías sin existir todavía O hace veinticinco años 거든요 O hace veinticinco anos ¡Gracias!